Para la esposa, mire, vacunado, no tiene fiebre, no tiene dengue, no tiene nada, vea. Lleva el héroe, lleva el héroe. No son arrebatados estos. Vaya pues. Vaya perrito, perrito, perrito. ¿Qué? No voy a comer. Ah, llévenle a su esposo, vea. Bueno, mi papá, usted quería pistos. Lo que va a decir es que me van a vender tres perros diarios, ¿verdad? Así que se me ve, lo sea. Ey, ¿qué te pasa, tío pozo? Si yo tengo un máster en neuromarketing, con la mente vendo perros yo, con la mente. Es el nuevo método de ventas. Ya vas a ver, a ver, más de tres perros voy a vender, ya vas a ver. Ya hablaste, ya hablaste. Lleva, lleve, 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 mire papá. Chiva la grúa, la grúa, la grúa. Criente, creente, creente. Es el pastor, es el pastor. Mira, para su esposa, ve. Chica, cuánto me alegro que ustedes por fin están trabajando honradamente. Gracias, pastor. Me alegro mucho. Para que mire que escuchamos las predicas, pastor. Bueno, me alegro, ¿y cuánto van en estos perros? Lleve, lleve. Mil dólares, pitbull, mire, de raza, mire, raza. Raza campeona, papá. Pura raza lleva aquí. La pastora me ha pedido uno de estos para espantar los chamucos que quiero meter. Ya lleva la vacuna del dengue, del dengue que anda ahorita. Excelente, me lo llevo. Vacunado y todo, papá. Me lo llevo, me lo llevo, pero ahí le voy a depositar a la cuenta. Vaya, confío en usted, ¿verdad? Vaya, por mí. Dale, pastor. Cuide, bendiciones, yo me lo guardo y me lo guía en el camino, papá. Vaya, lleve, lleve, lleve. Venimos uno, vamos a vender otro más, papá. Amén, amén. Yo le bendiga, hermana chunga. ¿Cuánto me alegro poder estar compartiendo este tiempo con ustedes, hermana Mari? Ay, pastor, si usted supiera, hasta la boca se me secaba tanto que pasa adorando por usted. Clamaba para que volviera, porque yo la verdad, pastor, de corazón se lo digo. Yo sí lo amo. Ay, no, hermana chunga, que hipócrita. Justo, hablando del pastor. Pasa, hermana chunga. No le crea, pastor. Solo hablando de usted, pasa esta boña. Hermana chunga, pero estos nueve meses que yo estuve fuera, usted anduvo haciendo desastres por toda la congregación. Se casó cuatro veces, dividió los doce ministerios de la iglesia y ahora el ministerio de intercesión solo es chambre, hermana chunga. ¿Cómo es posible? Tuve que venirme yo de Europa para poder restaurar este ministerio. A donde andado usted, andado arruinando y dividiendo. Es tiempo, hermana chunga, a su edad. Pucha y camari. Es tiempo que usted comience a ver la escritura, leerla y a vivirla. Porque gente como usted, es por eso que los ministerios no crecen. Y a partir de este momento, igual traen ayuno y oración, porque su vida tiene que cambiar, hermana chunga. Como dice el pastor, es que yo no puedo creerlo, que usted le haya creído a esa gente. Fíjese, usted debería de creerme a mí, que soy su oveja amada. Ah, yo le cuidé su ministerio mientras usted no estuvo. Usted no sabe cuántas rodillas he doblado yo, que ni la cuenta llevo, ya la perdí. Y usted, María, qué valora el que tiene. No sea tan hipócrita, aquí queriéndome pelar la cara delante del pastor. Si usted es la peor, mamita, usted es la que me engancha a mí. Ayendo a la mira, ella es la que me sonsaca, la que me engancha a que van dejando cosas malas. Como ella no tiene el valor que tengo yo, pero yo, pastor, de corazón, se lo digo, pastor, yo le amo a usted, pastor. Ah, confía en mí, porque ahora me viene a desterrar de su iglesia. Ah, si yo soy la única que oré por usted, ¿quién lo pasaba llamando allá? Ah, ¿quién lo pasaba llamando? Dígame. Claro que me pasaba llamando, pero para que le mandara dinero todas las quincenas, hermana chunga. ¿Cómo dice usted, vieja, que yo soy la que me como el dinero, ah? Que yo soy hipócrita con el pastor. Si usted es la hipócrita, ¿verdad? Que vive gastando el dinero, ¿ve? De la intersección con todos los hombres que tiene, ¿ve? Hasta el triquina, ah, que se va con él, ah. A mí, yo no me como el dinero, pastor, es ella. Permítame un momento, por favor. Te voy a recibir una llamada. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás alterada? ¿Qué le pasó al perro? No, no puede ser posible. Si me costó mil dólares, el dengue le pegó. No, no, no puede ser. Ahorita voy a ir a buscar a Tío Pozo y a ese chele y los voy a ungir con la palabra. No, 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 no puede ser posible. Les voy a poner los cinco ministerios. Si me costaron, no, 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 me costaron ganarme esos mil dólares. No, mi amor, cálmate, cálmate, por favor. No, no, no puede ser posible. Ahorita voy a irlos a buscar a estos sinvergüenzas, hijos del diablo. Vaya, perritos, 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 vaya. Vaya, 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 vaya. Ey, cliente, 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 vaya, cortate bien. Ey, pastor, ¿cómo estás? Bendiciones. Bendiciones, pastor. Rápido, lo vine a comprar otro perro. Usted es un buen cliente. Un ruso tenemos, mire, hablan ruso. ¿Cómo que bendiciones, atajos de sinvergüenza? ¿Cuándo van a cambiar ustedes? ¿Qué barbaridad? Yo pensé que habían cambiado, pero ni un día me duró ese perro y se ha muerto del dengue. ¡Chama! ¿Cómo que chama? ¿Qué sinvergüenza? ¿Cuándo? No, 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 no. No, 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 no. Haz clic en Me Gusta y síguenos como Acceso Cristiano en Facebook.